hola qué tal cómo están hoy voy a preparar una pasta que me regalaron mis amigos de Gemina pasta sigalos ahí en su instagram y vamos a preparar una pasta con el pesto y pistaches trocitos de manzana y a ver qué más le ponemos va bueno acompáñenme a preparar la receta bueno lo primero como dice el comercial vamos a ver qué tiene la bolsita y tiene adentro una pasta de coditos Gemina tiene un frasco de cristal para que puedas llevar tu lunch al trabajo un espagueti que más un cuaderno para para poner recetas y te dan tips de yoga y esa que está hablando es mi muchacha que está gritando no le hagan caso y bueno aquí podemos hacer anotaciones está muy padre una bolsita y bueno vamos a empezar a preparar la pasta lo que va yo creo que va a ser la de coditos bueno yo aquí ya puse agua calentada le puse un poquito de consulé de pollo le voy a poner sal de grano las colitas de la cebolla ajo y un chorrito de aceite para que no se pegue muchos chefs dicen que no es necesario ponerle nada a la pasta pero yo si la hago al estilo que le enseñó mi abuela entonces ya ahorita que suelte el hermos bueno aquí ya tenemos el agua caliente voy a vaciar la pasta y voy a preparar el pesto con albahaca, pistacho, aceite de oliva, cazo parmesano y lo voy a acompañar después con brócoli, manzana y a ver que más le ponemos bueno en el vaso de la licuadura puse albahaca, cebolla, ajo, queso parmesano, aceite de oliva, pimienta y le puse un toque mío de pistachos entonces vamos a licuarlo a hacer una pasta y con eso vamos a envolver la pasta cuando esté lista bueno aquí ya tenemos la pasta cocida le voy a agregar el alpesto así quedó la pastita ya la pasta está media tibia vamos a echarle la mayor parte de la del alpesto de pistache entonces le voy a poner así porque le puse está perfecto y le voy a agregar la zanahoria Celia ayúdame Celia es la hola hola la chica que nos ayuda aquí la manzana verde el brócoli el brócoli lo blanqueé un poquito en el agua y le voy a poner pistache y le voy a poner también parmesano miren que chula ya lo revolvemos y vemos como quedó va bueno ya lo revolvimos le puse un poquito más de parmesano y el último chorrito que quedaba del alpesto la verdad que va muy buena le falta un poquito de sal yo le pongo sal de limelaya me gusta ocupar mucho esta pan y ya vamos a montarlo puedes acompañarlo de una pechuga asada o un buen corte la verdad es que queda muy rica esta pasta bueno vamos a montarla y ahorita les enseño pero vean ustedes delicioso bueno así quedó mi pasta de coditos con brócoli manzana verde pistachos y un alpesto de pistacho y recuerden ocupar yemina acompáñenlo con con lo que más les guste un buen corte o si no una pechuga de pollo pero la verdad es que quedó muy buena la pasta buen provechito bueno así que quedó muy buena la pasta bueno así que quedó muy buena la pasta